Música Cada historia es una puerta abierta Solo tú tienes la llave para abrir algo nuevo Hoy es tiempo de celebrar Levanta tus manos y déjate llevar Acá no existen diferencias Abre tu mente para el nuevo mundo Roba una mirada Comparte una sonrisa Regala una emoción 15 años es un saludo a la vida Gracias por estar aquí ahora Tu energía es parte del legado Cumplimos 15 años celebrando ¡Gracias! 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 Esto es... Reverse Dead. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!